Hoy vamos a ver la segunda parte de ejercicios de equilibrio para bailar tango. Esta es una clase que pueden hacer todas las personas que interpreten el rol femenino, mujer o follower. No importa en qué parte del proceso de aprendizaje de baile de tango te encuentres, porque siempre es importante reafirmar los conocimientos básicos y practicar. Como vimos en la clase anterior, mantener el equilibrio es fundamental, tanto para bailar tango como para bailar cualquier otra danza. Sin embargo, lograrlo no es algo sencillo ni mágico, sino que depende fundamentalmente de nuestra práctica y de nuestra capacidad para dominar el cuerpo. Por eso, en esta clase te voy a mostrar tres nuevos ejercicios de equilibrio para bailar tango, que te van a ayudar a que te sientas más confiada y estable. Así que ya sabés, despejá un espacio en tu casa y ponete ya las zapatillas de práctica. Mientras tanto, contame en los comentarios cómo te fue con los ejercicios que vimos en la clase anterior. ¿Qué desafíos se te presentaron? Y también que me digas qué ejercicio fue el que más te gustó practicar. También contame qué dudas te surgieron. Déjame tus comentarios e inquietudes aquí abajo, así también los tengo en cuenta para futuros videos. Ah, y no olvides suscribirte a este canal, así estás al tanto de todas las novedades que podamos compartirte. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí empezamos la clase. Para comenzar, convengamos que el equilibrio de la mujer o follower no depende del hombre o líder. Es decir, si durante el baile el hombre nos saca deje, nosotras debemos ser capaces de retomar el control de nuestro cuerpo y volver al equilibrio. Esto depende de las diferentes escuelas de tango, de los diferentes estilos de tango. Ya sabemos que algunos bailarines prefieren bailar con diferentes posturas. Si querés saber más sobre cómo acomodar el cuerpo para bailar tango en pareja, podés ver nuestros videos de postura que realizamos en este mismo canal. Pero aún ya hablemos de nuestra postura de tango. Nos paramos derechas, pero no rígidas. Inhalamos, exhalamos, contraemos el abdomen, relajamos los hombros. En esta oportunidad, vamos también a levantar los brazos imaginándonos el abrazo de tango. Es decir, armamos los brazos, los sostenemos desde las dorsales, los mantenemos en el aire y vamos a practicar los ejercicios intentando que nuestros brazos no se caigan en ningún momento. Vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo a los metatarsos. No bajen la cabeza, les aseguro que los pies siempre están en el piso. Nos mantenemos erguidas, las rodillas relajadas y vamos a mantener siempre la posición B con nuestros pies, tocándonos los talones. Cuando nuestros pies están en paralelo, nuestra cadera está cerrada. Al cambiar a la posición B, lo que hacemos es abrir la cadera, activar los adoptores y tener además más firmeza en la pisada, porque nuestra superficie de apoyo está estable. Por lo tanto, comenzamos la práctica siempre con los pies en B. y vamos a mantenerlos así para tener un mayor equilibrio. Una vez que preparamos el cuerpo, comenzaremos con un breve repaso de uno de los tres ejercicios que vimos en el video anterior. Pero en esta oportunidad, vamos a agregarle algunas variantes que nos ayudarán a seguir ejercitándonos para lograr mantener nuestro equilibrio y tener más confianza en nuestro baile. Ejercicio número 1 Movimiento de pies con la pierna libre En este ejercicio, no solo vamos a trabajar nuestro equilibrio, sino que también ejercitaremos la rotación del pie. Respiramos, contraemos el abdomen, bajamos los hombros, abrimos la cadera, relajamos las rodillas y activamos los brazos. Evitamos toda la tensión tanto en nuestras piernas como en nuestros hombros. Armamos los brazos, sosteniéndolos desde las dorsales y vamos a mantener esta postura durante toda la práctica. Al principio, los brazos pueden molestarnos, pero con el tiempo y el entrenamiento los vamos a fortalecer. Tonificar el cuerpo es clave para controlar los movimientos, tener más elasticidad y especialmente para conseguir y mantener la estabilidad en nuestro baile. Vamos a partir de la posición en vez. Llevamos nuestro peso a los metatarsos y vamos a trasladar el peso de la pierna derecha hacia la izquierda. Una vez que sentimos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda, es decir, nuestra pierna de base, vamos a levantar la derecha, estirarla y rotar el pie de un lado hacia el otro, intentando no mover nuestro torso ni nuestra cadera, porque de esta forma nos estaríamos desestabilizando. Luego, flexionamos la pierna y la ubicamos al lado de la de base y retomamos la posición en vez con nuestros pies. Ahora, haremos lo mismo hacia el otro lado. Llevamos todo el peso de nuestro cuerpo hacia nuestra pierna derecha, levantamos la pierna izquierda estirada y rotamos el pie de un lado hacia el otro. Ejercicio número 2. Elevación de la pierna libre. Comenzamos colocando todo el peso de nuestro cuerpo en una pierna. Para empezar, yo elijo llevar el peso de mi cuerpo a la pierna izquierda, que sería mi pierna de base. Subimos lentamente la pierna derecha, estiramos el empeine manteniendo la punta del pie en la misma línea que la pierna. Lo que vamos a hacer ahora es desenvolver la pierna hacia adelante. Es decir, subimos la pierna y la estiramos hacia adelante, la flexionamos y volvemos a ubicarla en el piso siempre manteniendo los pies en B. Elevamos la pierna y siempre la mantenemos al lado de la otra. Es decir, no separamos nunca la pierna libre de la de base. Vamos a subir la pierna, la estiramos, pierna y empeine estirados, y luego la flexionamos y la descendemos nuevamente hasta ubicarla en el piso juntando los talones. Recordá mantener los pies en B para mantenernos estables. Ejercicio número 3. Elevación y rotación de la pierna libre. Este ejercicio es similar al anterior pero con una variante. La rotación de la pierna cuando la elevamos. Vamos a partir de la posición en B con nuestros pies. Llevamos todo el peso de nuestro cuerpo hacia la pierna izquierda, levantamos la pierna derecha, estiramos el empeine, desenvolvemos la pierna hacia adelante pero esta vez la vamos a rotar pensando que esa rotación se origina porque lo que hacemos es abrir nuestra cadera. Luego volvemos a cerrar la cadera, la pierna recupera su posición inicial, la flexionamos y la juntamos nuevamente con la pierna de base manteniendo la posición de los pies en B. Vamos a repetir este ejercicio llevando nuestro peso hacia la pierna derecha. Ahora es la pierna izquierda la que sube, la estiramos, también el empeine se estira, abrimos la cadera para rotar la pierna y luego la cerramos para recuperar la postura inicial. es importante practicar este ejercicio lentamente concentrándonos en mantener el peso del cuerpo en nuestra pierna de base y dejando la otra completamente libre de peso. Esta práctica nos va a hacer utilidad para realizar diversos adornos y embellecer nuestro baile. Si te interesa que haga una clase especial de adornos no olvides dejármelo en los comentarios. Todos los ejercicios realizarlos con ropa cómoda y preferentemente sobre un piso de madera. Si estás acostumbrada a los tacos podrías probarlos. Pero es mucho mejor que primero te sientas segura en un calzado bajo y controles el movimiento y tu eje vertical. Si quisieras más clases como esta o que te muestre ejercicios de tango para un movimiento en particular dejármelo en los comentarios y además suscribirte a este canal y activá la campanita de notificaciones así te enterás rápidamente de cuando Gustavo o yo subimos el próximo video de tango. Suscribirte al canal me anima para compartirte más información. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase de tango. ¡Gracias!